Se ha habido el lunes una reunión que han tenido con el ministro Alonso con los deliveries, en este caso son los deliveries que se han juntado de Florencio Varela, ellos mismos han decidido unirse entre ellos y cuidarse sinceramente hay que unirse para ir contra estas plagas estas plagas que te roban y te roban y te matan no solamente te roban, te roban y te matan y te quitan la herramienta de trabajo así que estos deliveries se juntaron, hace rato vienen juntados, vienen uníndose, vienen charlando bueno y junto con la asociación civil de motociclista el lunes se encontraron con Alonso, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y tuvieron una reunión, ahora vamos a hablar con Enzo Enzo es una de las personas que se juntó representando a los deliveries a ver que nos puede explicar acerca de lo que pasó el lunes ¿Cómo te sentís vos? Bueno, primero, te presento primero, ¿estás ruqueando los deliveries? ¿Puede ser así es? Sí, sí, hace años acá, bueno, los pibes decidieron tener, poner cuatro o cinco referentes para las reuniones con el municipio acá estoy hablando de Florencio Varela y la zona y bueno, yo soy uno de ellos, o sea, es por decisión de ellos que hay referentes o sea, nosotros somos uno más pero decidieron ellos ponernos para poder hablar cuestiones con la política y ahora sí, me refiero a eso, ¿cómo te sentiste el lunes en la reunión que han tenido para cuidarlos a ustedes, no? La verdad que muy bien, nos atendieron muy bien y se desarrolló todo con normalidad, como corresponde y fue preciso, fue objetiva la reunión y precisa porque además yo llevé un escrito que hicimos con los referentes y ahí sintetizamos más o menos todas las necesidades en cuestión de seguridad que tenemos lo más complicado, priorizamos lo que lo que es, lo que se está haciendo de las manos realmente, que últimamente ha crecido de una forma monumental Sí De la pandemia hasta acá muchísimo, la verdad la delincuencia ha crecido de una forma tremenda Vos me estás diciendo que vos sos referente junto a otros varios de lo que es Florencio Varela y la zona Justo, después de esa reunión al otro día pasó lo que pasó en San Martín Sé que no es la zona que ustedes están nucleando pero prácticamente es el mismo trabajo de ustedes ¿Cómo sentiste con la noticia? Sí, la verdad que fue impactante También vi, bueno, vi el tema del móvil que se prendió fuego, que prendió fuego y tal, la manifestación Muchos, yo sé que salen a criticar eso decir, qué locos ¿Cómo estos pibes prenden fútbol móvil? Todo que está mal Todo eso está mal Seguro que está mal Pero yo que estoy de este lado que también laburo con los pibes Hay que estar un ratito Hay que estar un segundo laburando y ver que la zona realmente como decía uno de los pibes ahí es zona liberada Sí Y ojo con eso Cuando te dicen que es zona liberada hay un hueco que ha dejado el Estado ahí también para que liberen la zona Y ya sabemos o sea, la gente sabe también que la policía también libera zona y hace negocio con otra gente Entonces hay mucho hay mucha carga sobre sobre este espacio de trabajadores O sea, hay mucha bronca hay mucha indignación hay o sea, esto viene ya hace años de desidia y de abandono de las gestiones municipales y de las policías comunales también y o sea, esto viene cargado ya hace rato entonces cuando prenden fútbol móvil o algo está bien que está mal hay que decirle muchachos eso no se hace eso está mal pero ojo porque hay que ir también a la gestión a ver mostrame desde hace años hasta acá que venías haciendo para que esto se desvade de esta manera La gente está cansada la gente está cansada está cansada y ustedes están trabajando no están paseando están trabajando que es la comida que llega a su casa y hablar y en los momentos cuando nadie sale a la calle yo que trabajo en pedidos ya y también hago Uber Flash y y paquetería y todo pero cuando más se labura cuando uno más trabaja y son los horarios nocturnos claro hasta doce dos y media hasta la una podés andar tranquilamente y nosotros estamos acostumbrados y vos decís andar a esa hora en Varela Quilme Verazategui y sí nosotros andamos la verdad que andamos la gente pide cosas y y que feo sentirse desprotegido ya sea aprovecho Varela Verazategui sea Zona Oeste no es es una cosa fea no que feo no sentirse seguro en la calle sí sí porque como te vuelvo a repetir cuando estuvimos en la reunión remarcamos llevamos todos los casos del 2023 de recupero de moto nosotros acá tenemos el 100% de efectividad de recupero de moto toda moto con monitoreo con servicio en 40 de 40 a 60 minutos estuvimos con la moto con la policía y con el rastreo en el domicile tenemos todo un protocolo de una forma de movernos para eso y te digo mirá decía esto porque yo les mostré a la gente de la seguridad de la provincia le digo todas las motos que se roban en Varela van a parar acá hay dos motos dos dos que se robaron uno negro y uno rojo de dos compañeros con diferencia de una semana tenían diferencia de metro estamos hablando del arroyo de Solano en la matera diferencia de metro donde la encontramos o sea que eran los mismos exactamente los mismos chorros que se habían robado en la moto la semana anterior buscaron otra de otro color se ve que le gustaba ese modelo de esa moto y la encontramos en el mismo lugar pero a metro con la policía con prefectura nunca jamás nunca jamás nosotros nos metemos solo a un lugar así a lo loco a recuperar la moto no jamás eso no pasa nunca eso que armaron en Varela ustedes la han querido replicar en algún otro municipio entre los que les pedíos ya no eso es un protocolo que armamos nosotros para proteger a los pibes para saber cómo manejarnos en el momento que pasa algo así y tenemos un grupo de whatsapp anti robo y todo y esto desde acá pero nunca se hablaron de otra zona no ni decidieron nada de eso no pero está la idea de poder compartirlo con otras zonas por ejemplo acá con Perazate y con Quilmes si es que quieren claro y la asociación cómo trabaja con ustedes cómo lo ves a ellos implementando ideas y llevando la charla esta la asociación civil de motociclista la verdad que nosotros el primer encuentro que tuvimos con ellos fue en Pilar cuando pasó lo del empresario Blackier lo del Blackier sí ahí yo lo conocí ahí ahí nos conocimos yo tengo todavía el calco pegado esa mochila de yo Gonzalo en serio la tele bueno fuimos hicimos 90 kilómetros y ahí llevábamos repartidores de Quilmes de Quilmes Oeste y de Varela fuimos y referentes y de ahí hasta ahora quedó digamos la comunicación y también con Laura con Maxi y la verdad que para nosotros nos abrieron un montón de puertas y aprendimos un montón de cosas con ellos un montón de cosas Maxi lo traigo acompañado en la reunión la verdad que fenomenal o sea no tenemos nada que decir o sea para nosotros cuando lo vimos cómo se movían ellos dijimos bueno es la escuela viste es la escuela de cómo claro de cómo gestionar estas cosas de cómo moverse en esto es verdad pero bueno es así como decís vos o sea si bien uno reacciona a todos estos tipos de cosas también ellos te dicen las cosas que no hay que hacer porque están mal pero ahora pasa que la gente está cansada de haberte prendido un patrullero te linchan una casa entonces ya no podés hacer nada contra eso viste sí exactamente exactamente yo digo yo me pongo del lado del político cuando se prende el patrullero pero ojo porque ahí como te digo hay un hueco del estado entonces la gente ya está mal pero está mal hace rato claro y van cayendo le van sumando fichas al enojo y a la indignación y y bueno y algún día se te desmadra pero del todo ¿entendés? se van prendiendo alarmas o sea la gente se empieza a manifestar te cortan una calle esto lo otro y bueno no estás prestando atención a eso y un día un día se desmadra del todo lamentablemente cuando hay una muerte exactamente porque acá nos pasó acá nos pasó también con el caso de si no me equivoco Nahuel el chico de la cañada el chico de la cañada el repartidor el repartidor de bicicleta que estaba trabajando en el barrio de la cañada de Quilmes y lo matan bueno esa vez terminamos cortando la autopista si si me acuerdo fue monumental la movida que hubo acá y vino Sergio Berni vino Sergio Berni esa vez este bueno lamentablemente todo eso tiene que pasar cuando tenemos que lamentar la muerte de un compañero bueno Anso gracias por estar en mi programa la verdad que está bueno hay que seguir luchando la verdad que uno dice siempre lo mismo está cansado pero hay que seguir luchando y hay que ir por más y hay que ver si se logra trabajar en paz la verdad que si yo le digo le decía a Maxi no es en vano esto no es en vano no es en vano moverse en la moto ir a Puente 12 a Pilar a donde sea nunca es en vano y la política también necesita de nosotros que vayamos que hagamos reuniones pasemos el diagnóstico de lo que está pasando todo porque ellos no están en todos lados y la verdad que esto lo hacemos para nuestros compañeros y llevamos todas las necesidades de ellos y también también lo hacemos por la gente porque si la seguridad se maneja mejor y todo también el que va a la parada va a tomar el bondi a las 6 de la mañana por ahí capaz y aparte se sabe porque las motos te roban a vos con esa moto siguen robando no es que hacen otra cosa siguen robando y siguen lastimando bueno mucho del protocolo que nosotros tenemos de ponerle rastreo a la moto acerca de la movida que hacemos es el hecho de sacarle una herramienta a las manos al chorro y también sacarle la posibilidad de que eso vaya a la reventa de repuestos en Marketplace que ahí tiene otro problema la legislación vigente lo que sea no se mete con eso y no eso pero Facebook Facebook Marketplace claro Facebook Marketplace tendría que funcionar de otra manera no como funciona porque ahí también ahí esa es el marketing de todos los chorros ahí tenés otro problema pero bueno lo hacemos y recupero también porque es una herramienta de laburo y para el pibe que le recupera la moto al otro día está laburando otra vez tiene familia un montón de cosas y sabés que si el seguro se la cubre y hasta queda la baja todo capaz son tres meses y se queda sin laburar más que nada una burocracia terrible bueno eso muchísimas gracias por tu palabra no te agradezco por la nota y a la asociación civil y a todos los muchachos les mando un saludo les mando un saludo acá de Varela de los repartidores de los trabajadores de aplicaciones muchas gracias muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.